Capitán Clavish Shepard, díganos, ¿quién es John Paul? Dicho en otras palabras, quiere decir que está implicado en el constante caos político que ocurre en el mundo. Será a expensas de las víctimas de todos los genocidios que ha cometido a lo largo del mundo. Que el genocidio tiene una gramática propia. Ustedes son los únicos capaces de evitar otro genocidio. Lucy Skropová, su amante. Que a pesar de todo lo ocurrido, yo aún lo amaba. Las palabras no pueden influenciar el subconsciente de esa forma. La hipótesis de Sapir Warfare era errónea. Él era la encarnación de mis pecados. Por favor, dime por qué... ¡Cállate! He estado matando... Vamos, dime... ¡Mentira! ¿No habías dicho que la libertad requiere un compromiso? ¡John Paul, el señor del genocidio! El infierno se encuentra justo en lo más recóndito de nuestra vida. Y eso sería imperdonable. Hagamos que se maten entre ellos. No permitiré que pongan un dedo encima nuestro mundo. ¡Órgano genocida! Deja que te lo demuestre. ¡Gracias! ¡Gracias!